Hola, ¿qué se necesita para iniciar un negocio por internet de manera exitosa? Conózcalo hoy justamente en su espacio de Credinver TV. Credinver, créditos e inversiones que crecen negocios. Hola, los elementos que usted debe conocer para desarrollar un negocio por internet de manera exitosa son múltiples. Sin embargo, hoy quiero compartir con usted los que a mi juicio son los 6 más importantes. Primero, usted debe contar con un nicho de mercado hambriento o, en otras palabras, con un grupo de personas importante con una serie de problemas, necesidades, requerimientos insatisfechos. Dos, debe usted contar con un producto o servicio para dar solución justamente a ese problema o requerimiento de su nicho de mercado. Sin embargo, esté tranquilo, tranquila, porque si usted no puede crear el producto o servicio, ya en internet existen modelos de negocios donde usted puede referir justamente el producto o servicio de tercero y ganar una comisión. El tercer elemento que usted debe conocer es justamente contar con su propio www o bien su dirección de dominio, es decir, su propio www.suproducto.com. Además, debe usted también dominar o comprar su propio hospedaje o su propio hosting, que es básicamente el espacio que usted requiere en internet para promocionar sus productos y servicios. Quinto, debe usted contar justamente con una página web, desde luego, una página web donde usted habría de desarrollar o practicar justamente su mercadeo y llevar ese producto o servicio al nicho de mercado hambriento. Seis, debe usted conocer, convertirse en un máster justamente acerca de mercadeo y negocios por internet. Y séptimo, este es un bono, el cual creo yo en realidad es el más importante de todos. Antes de iniciar un negocio por internet y si quiere tenerlo o desarrollarlo de manera exitosa, es muy importante que usted cuente con una estrategia. Si le gustó el video, entonces dele me gusta, coméntenlo y comparta. Le dice hasta pronto César Mora, su asesor financiero y de negocios. Y recuerde, pensar es lo que más dinero produce. Gracias. 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 Gracias.